Pero no me fue bien, no me iba bien, no me iba bien, no tenía trabajo. ¿Qué ofrecías? Pues ofrecía diseño de marca o lo que me cayera en cuestión de diseño de fotografía. Logotipos, imágenes corporativas. Lo que hacemos en Facebook es yo subo los trabajos, fotos de los trabajos que hago al Facebook y los comparto con hashtags para que le lleguen al público que está interesado en eso. Un tipo de incentivo, por así ponerlo en un tiempo, antes del COVID, porque ya con el COVID se bajó mucho el trabajo. No, dar un incentivo al cliente que me mande otro cliente, tanto al cliente como al otro. O sea, un dentista que te recomienda con otro dentista. Exacto, le doy un incentivo a ambos, cliente nuevo y cliente que refiero. Entonces me funcionó eso bastante bien porque me llegaron varios clientes también así. Bueno, uno de mis mayores errores que he cometido a lo mejor es, bueno, el principal de hacer un trabajo difícil sin pedir la orientación de Dios. Y cómo me costó lágrimas ese trabajo. Ahora, ¿cuál ha sido tu momento más satisfactorio? La sonrisa de un cliente ya con la dentadura puesta, que me dije, por fin puedo sonreír. En el 2004, Steve Jobs dio un discurso en la Universidad de Stanford, está en YouTube, ahí lo vi. Y mencionaba acerca de que cuando él estaba estudiando en la universidad, solamente estuvo seis meses. Después de eso, decidió dejarla porque era muy cara, pero no la dejó del todo. Lo que hizo fue que se puso a estudiar materias que a él le gustaban. Entre una de ellas estaba la tipografía. Se metió a una de las materias o con uno de los profesores que eran de los mejores de su tiempo en tipografía. La tipografía a mano, por supuesto, es un arte. En ese momento, pues para él no tenía sentido, no tenía negocio, no había forma de que le pudiera sacar jugo a eso que estaba aprendiendo, a ese conocimiento en cuanto a dinero, recursos. Pero diez años después, cuando estaba haciendo la Macintosh, se dio cuenta de que quería agregar las tipografías a las computadoras. Y muy humildemente confiesa de que si no hubiera sido por esa clase de tipografía, probablemente las computadoras que usamos ahorita no tuvieran esas fuentes tan bonitas que siempre utilizamos. Porque Microsoft le copió todo esto a Apple, por supuesto. La moraleja en todo esto es, haz lo que te gusta. El día de hoy tenemos a Carlos con la empresa Sargún. Quédense con nosotros. Esto es Empiria, podcast para emprendedores. Comenzamos. El día de hoy tenemos a Carlos David Martínez Domínguez, egresado de la Universidad de Montemorelos de las Carreras de Tecnología Dental y Licenciatura en Diseño Gráfico, con una especialidad en Diseño Editorial y Publicidad por la Universidad de Monterrey. A finales del 2015 descubrió que las dos carreras que había estudiado podían converger en un posible negocio. Con todo esto en mente, fundó Sargún Dental Lab, que ofrece servicios de prótesis dentales de metal cerámico, circonio, silicato, acrílicos, entre otros. Una historia de emprendimiento exitoso. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Fernando? Buenas noches. Gracias por venir al programa. Muchas gracias por invitarme. Carlos, pues bueno, preséntate para nuestra audiencia, cuéntanos quién es Carlos David Martínez, a qué se dedica, de dónde es. Muy bien. Mi nombre es Carlos David Martínez Domínguez. Tengo trabajo en una empresa familiar de nombre Sargún, que se nos ponen Sargún Dental Lab. Es una empresa meramente familiar. Tenemos dos sucursales, una está en Reynosa y otra aquí, y yo administro la que está aquí. Yo soy originario de Villahermosa, Tabasco, sin embargo no conozco el lugar, nos movimos bastante. Y aquí en Montemorelos estoy desde el 98, más o menos. Antes estuve tres años y fuimos y venimos y pues ya radicamos aquí desde el 98. ¿Tienes familia? Sí, aquí tengo a mis padres, están aquí, entre aquí y Reynosa viajan mucho. Mis hermanos, pues algunos ya, mi hermana ya se fue a Estados Unidos y mi hermano anda entre aquí y Reynosa también y mi esposa aquí está conmigo. ¿Hijos? Todavía no. Ok, muy bien. Muy bien, entonces Carlos, cuéntanos, ¿qué es Sargún? ¿Qué es lo que haces? Mira, Sargún es un laboratorio dental, nosotros iniciamos para realizar prótesis altamente estéticas, tratamos de estar constantemente actualizados con eso para tratar de proveer un producto de calidad que el paciente pueda sentirse a gusto con él. Ok, pero tus clientes no son los pacientes como tal, ¿no? Exacto, mis clientes no son los pacientes, es un mercado mucho más chico, por así ponerlo, porque nosotros no podemos ofrecer nuestro servicio al público en general, porque se lo podemos ofrecer, pero el doctor sé que se lo tiene que poner. Ok, y para tú poder ofrecer ese servicio, ¿qué estudiaste? ¿Qué fue lo que aprendiste? Bueno, para ser sincero, algo que tuve que hacer es ir prácticamente como un colportor de puerta en puerta, algo que en lo personal, voy a poner esta palabra de texto, personalmente no me gusta, por así ponerlo, conocer gente nueva, cosa que es irónica porque es algo que tengo que estar haciendo todo el tiempo para poder ofrecer mis servicios, ¿verdad? Poco a poco esto ya se ha ido, pues me ha ido ayudando, me ha ido ayudando al punto en que ya se me es más fácil realizar esto. Pero, ¿tú qué estudiaste? Yo estudié diseño gráfico, empecé primero, vaya, pasé por varias carreras, estudié música primero seis meses, luego tecnología dental, previamente yo ya trabajaba eso, porque mi papá lo realiza, mi papá es dentista y técnico dental, entonces con él aprendí muchas cosas, con mi tío Fernando aprendí muchas cosas y estudié la carrera también, después de eso estudié diseño gráfico. ¿Dos carreras tienes? Dos carreras y estudié después una especialidad en publicidad y en diseño editorial, entonces todo eso me fue ayudando para… Qué combinación tan rara, ¿no? Sí, sí. O sea, comunicación, tecnología dental y publicidad. Y publicidad, exacto. Pero de alguna manera Dios me fue moviendo de un lado a otro porque sabía que, vaya, él sabía lo que iba a hacer, yo no tenía ni idea en qué iba a acabar. Tú nada más estudiaste igual que Steve Jobs, algo que te gustaba. Exacto. Y hasta ahorita se van conectando los puntos que fuiste dejando atrás. Ok, qué bien. Cuéntanos, en específico, qué producto ofrece o qué servicio ofrece Sargum, o sea, en específico. En específico, ok. Bueno, nosotros ofrecemos lo que son los dientes de cerámica con circonia, ese es nuestro producto top, por así ponerlo. Ofrecemos otros productos como el metal cerámica para los que son dentistas, conocen los diferentes tipos de materiales que existen. Ofrecemos las dentaduras, las que utilizan las personas ya adultas que están completamente dentro, las que son de acrílico. Este, y en general, productos que son libres de metal, dientes libres de metal, que está muy de moda en la actualidad. Ok, muy bien. Pero tú me comentabas entonces que tus clientes, pues, o sea, sí fabrican los dientes para los pacientes, pero tú a quién le vendes. Yo, nosotros tenemos que ir con los doctores a venderles a ellos porque, al final de cuentas, ellos son los que tienen que realizar el trabajo en la boca directamente. Yo no veo bocas. Ok. Nosotros trabajamos en un laboratorio, en un laboratorio donde vemos máquinas, mecheros, instrumentos, pero rara vez vemos una boca, a menos que tengamos que ir a ver por algún trabajo complicado que ayudara, pues, darle una ayuda al doctor o ver ciertos colores que son complicados, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, tu tío y tu papá son clientes tuyos. Sí, podría decir que aunque mi tío tiene su propio laboratorio. Ah, bien, bien, bien. Pero, vaya, mi papá no es tanto cliente, sino que es el dueño y yo soy el que administro en esta zona. Mira, prácticamente yo abrí este mercado en esta zona de Nuevo León. Oye, ¿y cómo fue que te animaste a tener tu laboratorio dental? Porque muchas veces los hijos, bueno, queremos ser algo totalmente diferente a nuestros padres. ¿Cómo fue que tú dijiste, voy a emprender mi propio laboratorio? Porque a lo mejor era muy fácil decir, papá, tienes un consultorio, pues, me voy contigo y abrimos uno junto y ahí vamos y me va a ir bien porque generalmente tus servicios son muy bien pagados, ¿no? ¿Qué fue lo que a ti te motivó a emprender como tal? O sea, a tener algo tuyo. Bueno, pues, fui dando varias vueltas el asunto porque mientras yo estaba estudiando tecnología dental, pues, hacía un poco de trabajo de eso. Después me fui un tiempo a Estados Unidos y ahí fue donde decidí diseño gráfico. Mientras estudiaba diseño gráfico seguía trabajando en técnico dental, pero llegó el momento en que me hartó el trabajar de eso. ¿De técnico dental? Sí. Y me decidí quedar con diseño gráfico. Y así estuve por, ya que terminé, me fui de misionero, regresé y… ¿A dónde fuiste? Fui a Colombia. Ok. Estuve trabajando en la Universidad de Medellín. Ajá. Ahí estuve un año prestando mis servicios como misionero. ¿Y qué hacías ahí? ¿Qué servicios? Pues, de todo un poco en cuanto a diseño gráfico, incluso transmisiones que ni siquiera sabía cómo hacerlas. Ahí tuvimos que aprender. Ah, fuiste a hacer algo de tu profesión. Sí, exacto. Sí. Y como me gustaba mucho a mí también el área de los audiovisuales, el video y todo eso, pues, como pudimos, sacamos adelante… Bueno, primero Dios, ¿verdad? Sacamos adelante, pues, las transmisiones en vivo porque no tenían quien lo hiciera. Y entre el equipo que estábamos, pues, logramos echar a eso a andar. Ok. Y cuando te fuiste tú eras uno, cuando regresaste eras… dijiste, soy muy igual a cuando me fui o crees tú que sí como que evolucionaste de alguna manera. Sí, cambia la perspectiva de muchas cosas. Obviamente, uno regresa con muchos más conocimientos de los que se va, ¿verdad? Porque, tú sabes, un misionero no solamente se dedica a diseñar, en mi caso, ¿no?, que soy diseñador. Hace muchas cosas porque hay mucha demanda, hay muchas cosas que se necesitan dentro de la iglesia, dentro del trabajo, de la obra, ¿verdad? Entonces, sí, sí me cambió, me abrió el panorama también a algo más internacional. Ok. Y cuando regresaste, ¿qué fue lo primero que hiciste? Pues, cuando regresé, pues, yo dije, voy a montar mi empresa de diseño. ¿De diseño? De diseño, ya hasta tenía mi local y todo, empezando a tirar paredes. ¿Aquí en Montemorenos? Sí, pues, ahí en la casa de mis padres me prestaron un cuarto y ya estaba empezando a arreglar y todo, pero no me fue bien, no me iba bien, no me iba bien, no tenía trabajo. ¿Qué ofrecías? Pues, ofrecía diseño de marca o lo que me cayera en cuestión de diseño y fotografía. Logotipos, imágenes corporativas. Entonces, pero no me fue muy bien en ese rubro, a lo mejor porque no me supe dar a conocer, ¿verdad? En una de esas que estaba yo así, ya desesperado por no tener trabajo, pues, le dije, señor, pues, ayúdame. Al día siguiente me hablaba el profe de la Cruz, que en ese momento estaba aquí en la escuela, me dice, oye, Carlitos, hay una vacante en cierta empresa, en cierto lugar, ve a ver si te interesa. Sí, fui para allá, metí mis papeles y ahí estuve. ¿Vacante de qué era? Vacante de diseño gráfico, precisamente, diseñador gráfico. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? Trabajé casi cuatro años. ¿Cuatro años? Casi cuatro años, así es. ¿Y lo dejaste? ¿Por qué? Bien, pues, creo que es algo dentro de los artistas, yo creo, de los diseñadores o artistas en general, todos los que estamos en este ramo, que nos gusta ser nuestros propios jefes muchas veces, ¿verdad? Entonces, yo desde hace mucho tiempo a mí me gustaba ser libre, en cierta forma, ¿no? Aunque eso conllevara mucho más trabajo que alguien que tiene un sueldo seguro. Entonces, llegó el momento en que yo en esa empresa, pues sí, me fue bastante bien, gracias a Dios, estuvimos muy bien en esa empresa, pero había algo que no me cuadraba a mí mucho, era un poquito tóxica la relación dentro de la empresa. Hay muchas así. Sí, algo tóxica al punto en que yo me harté, y no era tóxico directo conmigo, porque yo me mantenía el margen. Pero tardaste mucho tiempo, ¿no? Cuatro años. Ir a una junta y que estén como dos, tres horas regañándote sin llegar a nada, varias veces como que no te motiva. Entonces, pues, y para mí, de que me gusta ser libre, que me gusta hacer mi trabajo a mi tiempo, pues, llegó el momento que le dije a mi esposa, ya estoy harto de estar aquí, le dije, entonces me dije, pues pídele trabajo a tu papá. Entonces, ¿eso fue el detonador que te llevó a obtenerlo? Eso fue el detonador. Y para ese tiempo, mi papá había comprado un equipo, el cual yo manejaba los fines de semana. Yo le ayudaba con eso fines de semana mientras trabajaba en otra empresa. ¿Por un ingreso extra? Sí, un ingreso extra, pero eso era para Reynosa nada más. Aquí no había nada abierto. Aquí estaba el equipo, yo lo trabajaba fines de semana, pero para Reynosa. ¿Nadie ofrecía ese servicio aquí en Montemorelos? Hay varios aquí. De hecho, Montemorelos es un lugar que está lleno de laboratorios, pero para todos hay, porque de aquí se distribuye a muchos lados. ¿La entrega a domicilio? Bueno, las placas son muy pequeñas, ¿no? Envíos, haces envíos o vas a Monterrey, así se maneja todo. ¿Vendes en Mercado Libre o en Amazon? No, no podría hacerlo porque es muy específico el... Pero, por ejemplo, digamos, tú podrías publicar a lo mejor una prótesis con un valor promedio y que te pudieran contactar a lo mejor a alguien. Pero no, ¿verdad? Porque es un servicio muy... Sí, es muy... Vaya, nuestros servicios no van al público en general, sino a los doctores. Porque a los doctores se les maneja un precio y el doctor cobra su trabajo y él maneja su precio, ¿verdad? Entonces, no podremos nosotros decirle al cliente, aquí está mi trabajo a este precio, porque no es para ellos, directo a las personas. Claro, el precio varía muchísimo, ¿no? Sí, varía. Varía, entonces ya cada doctor se encarga de ellos ver qué tipo de trabajo necesitan hacer. Ok, entonces cuando dejaste allá en la empresa de diseño, ¿le pediste trabajo a tu papá? Sí, yo le dije, oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Mira, si este... pues dejo donde estoy trabajando yo ahorita y abro mercado acá en Monterrey y toda esta zona. Yo puedo hacer eso, puedo ir a buscar clientes. Y cuando mi papá se queda serio pensando, viendo hacia abajo, sé que la idea le está haciendo clic en la cabeza. Ok, ok. Ya lo conozco, es tu papá. Ya lo conozco, le pareció bien la idea y a las dos, tres semanas ya estaba yo elaborando, pues tratando de empezar un negocio acá. Ok, ¿y cómo conseguiste tu primer cliente? Bueno, mi primer cliente lo conseguí al estilo corporator, por así ponerlo. De puerta en puerta también. De puerta en puerta tuvimos que... Que no te gusta, dice. Que no me gustaba. Creo que a nadie le gusta eso. No, a lo mejor hay gente que se le facilita mucho hablar, pero a mí no tanto. Fíjate que varios libros que he tenido oportunidad de revisar es que comentan siempre de que un emprendedor o un empresario debe toparse con eso, de andar de puerta en puerta. Porque forja carácter y te ayuda también a ti a pensar en nuevas estrategias para conseguir clientes al final, ¿no? Así es. Y ahorita me comentabas, por ejemplo, que al principio fue de puerta en puerta, pero ahorita, ¿qué es lo que haces en Facebook? Me decías. Sí, ahorita lo que hacemos en Facebook es yo subo los trabajos, fotos de los trabajos que hago al Facebook y los comparto con hashtags para que le lleguen al público que está interesado en eso. Entonces, de ahí, algunos ya me han contactado, muchos me han contactado por referencias de mis mismos clientes y entonces así se va la cadenita. He fomentado un tipo de incentivo, por así ponerlo en un tiempo, antes del COVID, porque ya con el COVID se bajó mucho el trabajo. Dar un incentivo al cliente que me mande otro cliente, tanto al cliente como al otro. Un dentista que te recomienda con otro dentista. Exacto. Le doy un incentivo a ambos, cliente nuevo y cliente que refiero. Entonces, me funcionó eso bastante bien porque varios, me llegaron varios clientes también así. No sé si puedas comentarnos, ¿cómo lo haces para conseguir tus clientes a veces? Me comentabas si publicas en grupos, ¿no? Ah, sí. Esa es otra estrategia que me ha funcionado. Puedo atreverme a decir que incluso más que los anuncios pagados. Porque el anuncio pagado, yo le pongo a dónde quiero que vaya, pero muchas veces, pues, me llegan, me preguntan otros clientes que no son mi mercado. Claro. Entonces, lo que yo hago es busco grupos de Facebook, yo estoy, me meto a grupos de Facebook que son exclusivos de dental. Mercado para dentistas o el clan del diente, cosas así que tengan que ver con cuestiones dentales. Busco los que son para dentistas, porque hay unos que son de técnicos dentales. Entonces, mi mercado son los dentistas, porque les vendo directamente a ellos. Y entonces, lo único que hago es mis fotos que subo al Facebook, las comparto en esos grupos. Alguien se interesa y me ha preguntado así de esa manera. Ok. Y es que pareciera, al menos, yo tenía a lo mejor un poquito la idea de que hay empresas que no ocupan tener posicionamiento en las redes sociales. Pero al final, tenemos que recordar que hablamos con personas. O sea, sí es el gerente de tal, pero como gerente tiene una cuenta de Instagram, tiene una cuenta de Facebook. Y seguramente sigue a su competencia. Seguramente está en algún grupo metido. Entonces, esas personas podemos agarrarlas en su tiempo libre y enseñarles. Ey, mira, estoy haciendo esto. Y tú dices, oye, qué padre está esto. Mañana le voy a escribir, le voy a llamar para ver cómo lo hace, dónde lo hace, dónde está. Entonces, parecería a lo mejor una forma, de cierta manera, de pérdida de tiempo de decir, no es que ahí no está mi mercado, mi mercado tengo que ir a exposiciones, tengo que ir a ferias, tengo que ir, o sea, cosas grandes, pero no nos damos cuenta de que la herramienta, una herramienta tan poderosa como es el teléfono ahorita, o sea, te puede abrir muchísimas puertas, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita, por ejemplo, tener publicaciones constantes, ¿cuánto tiempo publicas, cuántas veces? Pues, últimamente no he publicado tanto. Ok. No he tenido tiempo, gracias a Dios hemos tenido algo de trabajo. Has tenido trabajo, ¿no? Sí, no he tenido tiempo de tomar las fotografías porque así se lleva su tiempito de editarlas y trabajarlas, tomarlas, descargarlas, todo eso, pero normalmente sí publico cada semana algo nuevo, por lo menos, ¿no? Por lo menos en la semana. Por lo menos, o a veces tengo dos, tres trabajos, publico uno un día, al siguiente día publico otro para que no se me amontonen todos en un mismo día. Ah, muy bien. Sí, para darle un poquito más de que se pueda meter más al Facebook varios días, ¿no? ¿Cuántas personas hay en tu equipo de trabajo? En mi equipo de trabajo somos cuatro ahorita. Ok. ¿Y cumplen roles específicos? Sí, cada uno cumple roles específicos, incluso tenemos una chica que ya entró cuando estaba estudiando prepa, todavía no salía, y ahí fue aprendiendo. Entonces, la verdad que ya ahorita a estas alturas ella ya es indispensable, ella tiene dos años, ya es que la otra vez por una emergencia faltó y a mí me tocó no dormir esa noche, o sea, sí de importante. ¿En serio? Si me falta uno de los chicos, pues el que tiene que poner la cara ahí es uno, ¿verdad? Como director de laboratorio. Claro. Oye, y bueno, hasta ahorita va toda la historia muy bien, o sea, sí tuviste que estudiar mucho, tuviste a lo mejor un momento de crisis cuando decidiste emprender, pero ya que estás en esto, ¿cuánto llevas con Sargún? Ya desde el 2015, finales del 2015, ya nos dedicamos de lleno a la guardia. Ok, cinco años podríamos decir, ¿no? En esos cinco años de trayectoria de Sargún, ¿cuál ha sido tu mayor error que has cometido? Bueno, uno de mis mayores errores que he cometido a lo mejor es, bueno, el principal de hacer un trabajo difícil sin pedir la orientación de Dios. ¿Y cómo me costó lágrimas ese trabajo? Porque fue un trabajo que no dormí toda una semana, cinco días sin dormir, por fallas. Fallas en el trabajo que no salía, no quedaba, no quedaba, no quedaba. ¿Pero qué era, qué era? Era un trabajo muy complicado de una dentadura completa, vaya, este, cuando tú pones cerámica, la cerámica dental sobre un metal, el metal, por ejemplo, tiene que traer altas temperaturas, el metal se expande y se contrae a cierta temperatura y a cierta velocidad y la porcelana hace lo mismo en otra velocidad. Si esas dos no coinciden, se rompe al salir. Entonces, algo hacía mal que eso me estaba sucediendo durante toda una semana. Repití el trabajo, un trabajo grandísimo como por tres, cuatro, cinco veces sin dormir y la presión de que el paciente se iba a ir en avión cierto día temprano. Entonces, yo creo que uno de los errores fue no pedir la dirección de Dios ni que él dirija ese trabajo y me costó mucho. ¿Cinco días? ¿Cuántos trabajos haces, por ejemplo, en el mes? No, no, no he llevado la cuenta, fíjate. ¿La semana promedio? La semana promedio yo creo que unos 20 o 30 dientes, más o menos. Ok. Puede variar. Que son trabajos pequeños o trabajos grandes, ¿no? Sí, independientemente puede ser una arcada completa como un dientito. ¿Cuánto te puede tardar en un trabajo grande? Un trabajo grande, así pegado solo en eso, unos dos días. ¿Dos días? Sí, en un trabajo grande. ¡Wow! Pero ya es toda la dentadura, me imagino. Sí, es toda una dentadura de los complicados. Ok, muy bien. Bueno, ya vimos tu peor error, ¿no? ¿Cuál ha sido tu momento más satisfactorio en que dijiste, por ejemplo, bueno, yo ya tomé la decisión de emprender, yo pues sí me equivoqué, no pedí la sabiduría de Dios, no le eché ganas por acá, me salió mal esto. Aprendí muchísimo, pero la regué. Ahora, ¿cuál ha sido tu momento más satisfactorio? La sonrisa de un cliente ya con la dentadura puesta que me dice, por fin puedo sonreír. ¡Wow! ¡Qué bonito! Imagino que eso es con todos estos clientes que a lo mejor de alguna manera tú les… Porque no los ves a todos, ¿no? No los veo a todos. Tú les mandas las placas a los dentistas, los dentistas lo ponen, pero a ti te tocaba entonces atender a clientes, a pacientes también. Uno que otro ha tenido que ir a ver cómo va el trabajo, porque son casos complicados, entonces una de las pacientes en una de esas visitas me dijo eso, muchas gracias, ya puedo sonreír por fin, porque ella tenía otro trabajo anterior que no le gustaba y siempre andaba así. Entonces… ¿En serio? Sí, uno… Esos trabajos parecen muy mínimos, pero le cambia la vida a la persona, es su subcarta de presentación, la sonrisa. Hace poquito, fíjate, estaba yo viendo una empresa que surgió, creo que en el DF, que eran prótesis para personas discapacitadas en cualquier aspecto, por ejemplo, había una persona que no tenía un dedo, entonces te hacían la medida, nada más que obviamente como es un servicio tan personalizado, no es algo así que se dé tan fácilmente como que yo replico los teléfonos y los vendo a escala, sino que un dedo, una oreja, una persona que tenía la nariz así y que le ponía una prótesis y le quedaba bien, o sea, son cosas que nos afectan emocionalmente y que hay una empresa que ayude a las personas en eso y que aparte está haciendo… porque es válido ganar dinero haciendo cosas para el bien de las personas, entonces se me hace algo muy bonito, muy noble y en este caso a lo mejor hablar de algo como son los dientes tan indispensables, porque yo ahorita tengo 29 años y todos mis dientes están, no tengo un diente de más de hecho, pero yo no sé en cuántos años tus pacientes de qué edad son generalmente o los pacientes de tus clientes. Hay de todas las edades, hay personas tan jóvenes que hasta por algún accidente te quedas guau, tan joven y perdió… hay personas jóvenes que pierden todos los dientes, por ejemplo, algún accidente, pero hay de todas las edades, llega de todas las edades, ahí no hay de que un límite de edad para todos, para todos hay. Ok, muy bien. Tenemos una pregunta, nos pregunta Elisa Mena, dice que… Manda saludos, saludos al licenciado Carlos David, del ingeniero Fernando, muchísimas gracias, aquí tenemos también a Abdiel Hernández, saludos al buen Carlos, no sé si lo conozcas, Abdiel, saludos, Abdiel, Peñates Mexicanos también, saludos desde Montemorelos, gracias, gracias por los saludos. Elisa Mena pregunta, ¿cómo converge todo lo que estudiaste en lo que haces hoy? Bueno, es todo lo que haces hoy, yo creo. Sí, así es, bueno, ahorita mi enfoque principal es en el dental, pero yo creé la publicidad, yo hice todo el marketing, todo lo hicimos entre mi esposa y yo, entonces gracias a Dios con esos conocimientos pudimos atacar el mercado. ¿Tu esposa qué estudió? Ella estudió pedagogía. ¿Aquí también en la universidad? No, ella es de los mochis, me la traje de ella. Ah, muy bien. Se dejó venir. De los mochis, ¿cuánto tiempo ya viviendo aquí contigo ella? Ella ya va para seis años. Seis años de aquí, bien, qué bien, qué bien. Oye, yo sé que a lo mejor ahorita tú no has tenido a lo mejor tanto contacto, tú no tienes contacto con los clientes, como mencionas en casos específicos, ¿no? Que es lo principal que ha afectado ahorita el COVID, pero a ti en específico, ¿cómo te ha afectado todo esto de la pandemia y de la virtualidad y todo esto que está pasando ahorita? Mira, pasó un fenómeno muy extraño con nosotros, el COVID, cuando llegó el COVID cerró todo, completamente, los dentistas eran parte de la primera línea de la que podía infectarse, ¿verdad? Y nos pegó durísimo porque tuvimos todo ese tiempo que estuvo en cuarentena el asunto, no nos cayó más que de repente un diente acostumbrado, varios dientes más, uno o dos dientitos a la semana. Entonces, pues, nos afectó mucho en cuanto al laboratorio porque no entró nada y pues había cuentas que pagar y todo eso. Pero nos ayudó porque pues nosotros no podemos estarnos quietos, vaya. Mi papá también es de esos que le gusta estar haciendo cosas y él ya tenía muchas máquinas para carpintería. Entonces dijimos, pues, ¿qué hacemos? Vamos a comprar madera y pongámonos a hacer muebles, pongámonos a hacer carpintería. Y sí hicimos algunas cositas de carpintería mientras no teníamos trabajo. ¿Qué hicieron? ¿Qué tipo de cosas? Algunos muebles, unos roperitos para bebés, algunas mesas, escritorios. No fue así a súper gran escala, ¿verdad? Pero lo que alcanzábamos a hacer, logramos hacer algunas cositas. ¿Pero tú sabías de carpintería lo básico o no nada? No. ¿Tu papá sabía? No. Y entonces, viendo videos, usando mucho la intuición. Es que así es. Es que mira, ahorita, gracias a Dios que tenemos la tecnología porque al final, o sea, todo lo que queramos aprender está en internet. Ahí está. Está en YouTube. Sinceramente, o sea, al final, todo lo que queramos aprender está ahí siempre. Sí. Que a lo mejor sí ocupemos la universidad para tener el certificado, pero yo, luego les digo a mis estudiantes que no hay cosa que yo les pueda enseñar que no esté en Google. Ahí está. Esto es de verdad. Lo único que nosotros somos, somos facilitadores de la información o tratamos de explicarlos de la manera más sencilla de que si tú te pones a leer a lo mejor un texto que pueda ser un poquito más enredado. Entonces, pero mira, qué chulada. O sea, algo que no tiene nada que ver contigo fue la carpintería. Y de ahí eso ya no sigo operando ahorita. De repente hago una que otra cosita por ahí, pero el laboratorio no me da tiempo para eso. Pero es como un hobby, lo tengo como un hobby, me gusta mucho. Y pues ya es que cuando te gusta algo, tú le buscas. Claro, claro. Te gusta y lo disfrutas y a lo mejor sí te desvelan haciéndolo, pero dices tú, está padre, me gusta, me llena, ¿no? Así es, así es. ¿Y cómo fue que decidiste, bueno, ahorita se me ocurrió, cómo fue que decidiste regresar a los dientes? Y en algún momento dijiste, no, voy a estudiar, voy a hacer lo mío de comunicación porque los dientes ya me aburrieron. ¿Cómo fue que, cómo se te quitó el sentimiento del aburrimiento de los dientes? Bueno, sí, esa parte también es muy interesante para mí porque, por ejemplo, yo la razón por la cual me aburrieron los dientes, por así ponerlo, porque era un método muy, muy, muy manual con ciertos materiales que a mí no me gustaban. Llegó una revolución de la tecnología en el ámbito dental e ingresar nuevos materiales y la posibilidad de realizarlo por medio de computadora. Entonces, mi papá me dijo, oye, si está esta posibilidad de conseguir este equipo, pero yo no sé usar computadoras, ¿qué onda? Tú le entras. O sea, que eso de tecnología para computadoras, ¿cuánto tiempo tiene que salió? Yo creo que tiene como 10 años, ya que salió la tecnología, es bastante nuevo, pero nosotros lo trajimos aquí en México, no sé, no sé exactamente, pero tengo entendido que hace como 5 o 6 años, por lo menos aquí en Montemorelos, es que empezó a andar sin un poquito más, más o menos, ¿verdad? Ok. Entonces, pues él me dijo, ¿qué onda? ¿le quieres entrar? ¿la traigo? Me elabora los trabajos, porque él esos trabajos los hacía, pero alguien se los maquilaba y se dio cuenta que él pagaba lo que le salía a la letra del equipo. Entonces, decidió meter papeles y todo y le dieron el equipo y yo los trabajaba, aparte de mi trabajo de diseñador, los fines de semana hacía dientes. Oye, y la inversión del equipo, es un equipo caro, imagino. Sí, es una inversión bastante fuerte, la verdad, pero Dios puso los métodos, porque había veces en que, me decía mi papá, no tengo dinero para pagar el equipo de esta mensualidad, a las dos horas caía el cheque con esa cantidad exacta. ¿En serio? Sí. Y mi papá es muy, muy creyente de él, no se preocupe, él sabe que Dios va a poner el dinero en su tiempo. Hombre, qué chulada. Y gracias a Dios ya, ya se pagó ese equipo. Y al final ahí te diste cuenta a lo mejor que aunque los dientes no te gustaron en su tiempo, después estudiaste comunicación y luego publicidad, convergió todo ahorita, hace cinco años apenas, ¿no? Sí, hace como cinco años fue ya que me dijo eso, entonces ya te conté la historia de cómo me salí de diseño para entrar a los dientes, ¿verdad? Entonces, me dediqué de lleno a hacer dientes e irme capacitando para mejorar eso también. Ok. Javier García manda saludos, dice, a uno de los mejores técnicos de la región citrícola. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Isabel Ramos dice, es muy feo tener dientes postizos, comenta, hace un comentario aquí, ¿tú qué le podrías decir acerca de los dientes postizos? Depende quién te los haga, depende cómo te los hagan, hay que tener mucho cuidado porque aquí el dicho de te sale más caro lo barato, ¿no? Algo así. Lo barato sale caro. Lo barato sale caro, está, te podría decir que un 98% de acuerdo, acertado. Si tú vas con algo muy barato, no esperes unos dientes que se vean… ¿Cuánto es barato? No sé, no sé cómo cobre el dentista, la verdad, no tengo idea cómo cobre el dentista, eso ya habría que preguntárselo a un dentista porque pues yo tengo mis precios pero el dentista tiene otros. Claro. Entonces, pues por motivos de los dentistas, pues yo no puedo revelar precios de laboratorio porque ellos dan otro precio. Sí. Por obviamente su trabajo. Sí, claro. Su trabajo, ¿verdad? Son intermediarios y es que… Así es. Tú no podías trabajar si no hubiera dentista. Exacto, yo no puedo hacer el diente y ponérselo al paciente, tiene que ser el dentista el que haga eso. Es como luego, por ejemplo, tú dices, oye, ¿por qué el jitomate es tan caro si sale de la tierra? No, pero es que el jitomate alguien lo corta, alguien lo transporta y alguien te lo lleva hasta el merco donde tú lo compras y ya está. Sí, entonces regresando a la pregunta de la persona de los dientes postizos, aquí hay que capacitarse demasiado uno como técnico para que esos dientes no se vean postizos. Esa es la dificultad en esta área, de que tú hagas unos dientes y que no se noten que son postizos. Y hay muy pocas personas que lo pueden realizar, bueno, sí, hay de todo, pero ocupas mucha capacitación para eso. Entonces, hay alguna manera de, bueno, el precio es lo que dicen, ¿no? Pero a lo mejor yo ahorita como no he tenido ese problema, pero fíjate, mamá hace un año, ella tiene, le faltan dos dientes de esta parte y ella cotizó diferentes dentistas. Entonces, uno que no sabe y te dice, no, pues están estos materiales, estos materiales, ¿cuál crees que tú a lo mejor, nada más como por conocimiento o cultura general, saber qué material es el indicado a una calidad, costo, beneficio? Para saber, porque yo veo con el dentista y el dentista a lo mejor me quiere vender el más caro porque es el que más le conviene y completamente normal, ¿no? Pero a lo mejor tú como técnico dental sabes que, mira, este material es mucho más barato, más resistente, vale la mitad y es mucho mejor y yo qué sé, ¿no? Bueno, sí hay materiales, por ejemplo, como tú comentas, hay unos muy caros, en este caso el asunto de la circonia que es lo que está de moda, todo el proceso que se hace, todos los materiales para hacer eso, los equipos son caros, entonces obviamente se dispara el precio de eso, es lo que trabajamos nosotros mucho. Vendría costando, yo creo que lo doble que una corona convencional de metal cerámica, la metal cerámica es una funda que es de metal cubierta con cerámica, ok, bien hecha, esa corona te queda espectacular, no hay nada que envidiarle a la cuestión de… Queda como un diente normal. Sí, sí, bien hecha, te queda muy bien, obviamente trabajando bien en equipo dentista y técnico dental, ese trabajo queda muy bien, de hecho hay situaciones en las que tú no puedes poner circonia, por X o Y situación, porque se puede romper, tienes que meter a fuerza metal porcelana y la metal porcelana, bueno, depende de quién elabore. Metal porcelana, entonces, bien elaborado es mejor que la circonia. Sí, sabiendo elaborar es igual de resistente, ¿no? O es más resistente incluso, por eso la circonia no se puede utilizar en todas las zonas, porque tiene ciertas características que se tienen que cumplir si no fracasa el trabajo, pero la circonia queda, ahorita es la más estética que puedes encontrar en el mercado con otros productos también parecidos. Ok, muy bien, y bueno, hay manera, por ejemplo, no sé, tú ahorita me diste mucha confianza, yo no te conocía de antes, entonces, hay manera que yo le pueda decir a mi dentista, por ejemplo, ¿sabes qué? Me disculpo una prótesis, me gustaría que me saques la información, pero que se la mandes a Sargún para que ellos me hagan mi prótesis, ¿hay manera de hacer eso? Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Yo como cliente puedo hacer eso. Puedes hacer eso, obviamente, no puedo yo revelarte mis precios a ti como cliente, yo tengo que tratar eso con el paciente, porque él sabe qué tipo de trabajo te tiene que realizar. ¿Con el dentista? Con el dentista, perdón, sí, porque yo te puedo decir un precio, pero el dentista sabe qué tanto problema traes tú en la boca para poderte hacer una rehabilitación, ¿verdad? Claro, claro, ok. Bueno, entonces ya saben que Sargún puede ser un excelente proveedor de un diente de calidad, ¿no? Una prótesis de calidad, muy bien. Aquí tenemos a Mayra Rodríguez, comenta felicidades, dice felicidades. Moni Martínez también, muy bueno y manda saludos también. Muchísimas gracias, Moni, por los saludos. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Y bueno, si pudieras tú regresar en el tiempo y viajar 10 años, abrir un portal, que se pregunta la hago a todos, abrir un portal en el tiempo donde veas a tu yo, a Carlos David Martínez, de 10 años más joven y solamente tuvieras, no sé, 10 segundos para decirte algo. O sea, si te abre el portal, tienes 10 segundos, ¿qué te dirías en una frase? Bueno, adiós en primer lugar en tu negocio siempre. Listo. Excelente. Bueno, por último, donde tú, bueno, ahorita ya nos platicaste, hasta ahorita no sabías a lo mejor para qué habías estudiado publicidad, no sabías para qué habías estudiado comunicación, no sabías, pero ahorita ves que Dios armó todos tus planes y hace 5 años se comenzó todo a enlazar, conectar los puntos y ya estás ahorita, ¿dónde te ves proyectado en 5 años en el futuro? Bueno, en 5 años, una de mis prioridades aquí es jubilar a mi padre. Ok. Es decir, en 5 años quiero ver eso ya que el negocio funcione y él esté tranquilo ya retirado, ¿sí? Y poder que todos, mi personal que tengo sea completamente autónomo dentro de mi laboratorio. Ok. Para que cada uno pueda realizar su parte, pero también que sepa realizar otras partes para que, por decir, el día que yo falte, ahí ellos puedan continuar con mi proceso. Claro. Y creo que eso es un tema muy interesante para quienes nos están viendo. La automatización de un negocio lo tiene que ser todo. Tú tienes que crear un negocio pensando en que en algún momento lo vas a vender y que en algún momento tú ya no vas a estar. Porque muchas veces cometemos el error de que decimos, no es que si a mí el negocio se cae, ¿no? Así es. Y entonces no nos atrevemos a delegar, no nos atrevemos a que las personas se equivoquen, porque así como tú te equivocaste seguramente en esa prótesis, algún trabajador tuyo se va a equivocar. Y se va a equivocar igual que tú, o puede que hasta peor, ¿no? O bueno, no tan mal, a lo mejor una semana, dos semanas, yo qué sé, ¿no? Entonces, tenemos que romper ese miedo de no delegar a los demás y dejar que el negocio funcione por sí solo, ¿no? Y entonces en ese momento dejas de ser un autoempleado, te conviertes en un emprendedor. En un emprendedor que hace carpintería, que sabe hacer publicidad, que sabe comunicación, que sabe de dientes, que hace su laboratorio dental y eso es lo que realmente podría definir. Sí, fíjate que dijiste algo clave, de saber delegar y tener la confianza de que esa persona lo va a trabajar bien, porque, y eso es precisamente algo que aprendí en Colombia. En Colombia yo era de que si no lo sabías hacer, yo iba y lo hacía yo sin decirte cómo, ¿ok? Hasta que por fin una compañera mía me lo hizo saber y yo sí, ¿cierto? Entonces, algo que estoy tratando de poner en el laboratorio dental, este, delegar sin tener que estar completamente todo el tiempo ahí, sino que ellos tienen el problema que lo resuelvan. Si tienen preguntas, van, me preguntan, ok, así lo vas a hacer, así hazlo. ¿Sabes también que he leído que recomiendan mucho hacer manuales? O sea, tú creas un manual o un perfil con las actividades que cumple y así como diagramas de flujo, viene el cliente, te pide una prótesis, es que tiene que entregarte tal, tal documento, tal documento, tal documento, si no te lo entrega, pasas a este paso, ¿sí? Y de esa manera, se te va tu empleada de dos años que tiene contigo la chica de reparatoria, que ahorita es indispensable, o sea, yo no sé qué vaya a pasar, ella puede tener una mejor oportunidad de trabajo, se puede ir, porque al final ella no está obligada a ti, ¿no? Entonces, tú, lo ideal sería tener un manual donde pongas todas las funciones que ella tiene, para que el día de mañana, que ella esté o no esté, la empresa pueda seguir operando. Y eso es lo que recomienda, pensar los negocios como que tú los vas a vender en algún momento y que tú no vas a estar, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que hacer o que se tiene que hacer como emprendedores o empresarios, que es la intención, ¿no? Y pues bueno, Sargún, ¿dónde te encontramos? ¿En las redes sociales? ¿Cómo estás en Instagram? ¿Cómo estás en Facebook? ¿Cuál es tu WhatsApp? Ok, en Sargún, en Sargún, en Facebook estoy como Sargún Dental Lab, Sargún Dental Lab. Ok, no sé si por ahí puede aparecer producción, Sargún Dental Lab, ¿en Instagram? Instagram, solo Sargún Dental. Sargún Dental. Van a encontrar otro Sargún Dental Clinic, esa es la clínica de mi hermano, que traemos equipo, pero él es dentista, y yo soy dentista, entonces son dos diferentes, él trabaja dentista y yo trabajo el asunto de la técnica dental. Ah, pero se llama igual Sargún. Se llama igual, sí, porque fusionamos el asunto, nada más que él no está aquí, está en Reynosa. ¿Qué me decías, qué significaba Sargún? Sargún es un derivado de la palabra zirconia, además bien es como que una raíz de la palabra zirconia, no recuerdo si es persa o algo así, que significa algo que es dorado. Sí, entonces uno cuando hace esos trabajos y los mete al horno y los pigmenta, sale como un colorcito un poquito dorado más o menos, no tanto, así que oro, pero sale como un colorcito aperladito, entonces ahí deriva la palabra. Nos gustó el nombre, lo aplicamos porque no existe aquí en Montemore, en México no existe, y aparte ya es fácil para el marketing. Es súper fácil, y el logotipo me gustó también. Ah, el logotipo son como, le llamamos cofia a la funda que se realiza para poner en el diente y sobre ese construir con cerámica. Bueno, son dos cofias más o menos, con el símbolo de infinito, que es lo que queremos dar en tener con nuestros programas. Muy bien, Carlos David, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad ha sido muy, muy edificante, y pues también le agradecemos a las personas que nos han estado viendo. La verdad es que tener a un emprendedor aquí que nos comparte su experiencia es, la verdad, de muchísima ayuda. Yo espero que ustedes, si están ahí en casa, puedan tomar apuntes, puedan por ahí revisar, porque los consejos de aquí son de la vida real. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, yo me despido de ustedes. Esto fue Empiria Podcast para Emprendedores. Nos vemos la próxima semana, el domingo en punto de las 8 de la noche. Muchísimas gracias, hasta la próxima.